Desde la sala de videoconferencia de la Torre Principal de Cante B en Caracas, se llevó a cabo el primer comité operativo de la región capital, en donde el presidente de la empresa, Mayor General Jesús Aldana, trazó las metas y objetivos para este año 2022. El encuentro lo presidió la máxima autoridad de la empresa, quien resaltó los tres principales enfoques de este nuevo año. El primero es el plan de atención de avería en cada una de las 22 parroquias del Distrito Capital, en los diferentes municipios, el Estado Miranda y el Estado La Guaya. Y, segundo, hicimos una revisión de lo que es el plan de colectividad a las escuelas. Hay una gran responsabilidad en parte de Cante B en dar conexión a 6.454 escuelas a lo largo y ancho del país. Y, en tercer lugar, hacer una revisión del avance del Plan Gipón, como el proyecto bandera de nuestra Cante B. Asimismo, Jesús Aldana resaltó la necesidad de conciliar el rol supervisorio para potenciar las atenciones de averías y nuevas conectividades en toda la región capital, lo que se resume en mayores resultados para este 2022. Finalmente, Gleiner Peñalosa, gerente general de Región Capital, nos amplió los detalles de las acciones operativas que implementarán para seguir garantizando un servicio de calidad. Atendemos, en este caso, superar todas las retas del año pasado en cuanto a reparaciones de averías, instalaciones de voz, instalaciones de servicios de datos, construcciones de OT, nuestro proyecto Gipón, y, en conjunto con todos los equipos de coordinadores de planta interna, planta externa, nuestras copras, nuestras unidades de datos y transmisión, en este caso, evaluando lo que vamos a hacer de manera positiva para este año a través de una organización.